¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta, vamos a ser campeón! ¡Oh, señores, yo soy del Pereira! ¡Qué chispa! ¡Contigo siempre voy a estar! ¡Y ahora a donde vayas, no voy a parar de alentar! ¡Vamos, Roqueo! ¡Vamos! ¡Vamos, Roqueo! ¡Vamos, Roqueo! ¡Yo soy del Pereira, sí señor! ¡El Lobo soy! Esa es la hinchada que te quiere el campeón ¡Vamos, te pude! Muchachos, comienza esto, dale ¡Vamos, te pude! ¡Vamos, te pude! ¡Vamos, te pude! ¡Vamos, te pude! ¡Hoy te he venido a alentar! ¡Vamos, te pude! 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 ¡Vamos, Indio! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos, Pereira! ¡Vamos, vamos, vamos, Pereira! ¡Vamos, Pereira! ¡Deja jugar, árbitro y fue puta! ¡Deja jugar! ¡Vamos, Pereira! ¡Qué bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, ay, ay! Se lesionó, Johnny! ¡Johnny! 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 Y la cagada es que sin Johnny perdemos media distancia. Dale, dale, dale. ¡Gracias! ¡¿Qué?! ¡¿Qué haces?! ¡Dale, dale que podemos! ¡Somos más! ¡Dale, dale! Ese Angelo es un toro, güey! ¡Dale, dale! ¡¿Qué haces?! ¡Vamos! 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 Para todos los que no pueden, para los que no vinieron, para los del extranjero, para los presos y los del cielo ¡Vamos! 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 A mí me da mucha pena, mucho estadio, mucha hinchada, pero mucho pito, mucho pito, así es muy duro, me parió a los ladrones ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Mucho pito, mucho pito Bueno, después está al andema, después está al andema ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bueno muchachos acá el primer tiempo y Boca se ha salvado a punta de pito De grosero pito se acaba de salvar Lo hace esta hijueputa Riquelme ¡Vamos! 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 ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hijo de puta, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, hijo de puta, 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 vamos! De tú a tú, todo el partido. Ya se nos va al final, marica, pero... Los mismos hinchas de boca comentando en redes sociales que relataron 50 minutos de un tuki-tuki-melo que les estábamos dando en la bombonera, pa. Ya así fue. Ya después nos pesaron las piernas, pero bueno, falta mucho, falta mucho. Cuatro partidos y jugando así... Yo elijo creer, ¿no? Yo elijo creer, ¿no ustedes? Acuérdense, marica, cómo fue el año pasado. No es que hayamos ganado siempre. Y es que tampoco queremos ganar siempre. Y no nos importa si no ganamos tampoco. Entonces yo salgo muy feliz por que jugamos con mucha valentía, con jerarquía también. Y bueno, nada, nos vemos en Pereira. Esto sigue. Vamos, Pereira. Vamos por el sueño. Vamos. ¿Vamos. けて hungría... alluded чуть... Gente. Juan. Juan.